Ahm, ok. Debido a lo ocurrido con mi canal secundario, sí perdí un poco las ganas de hacer videos, pero también me cuesta seguir con los guiones, así que los estoy escribiendo a huevo, pero ya poco a poco recuperé el motivo. Les traigo algunas cosas sobre mí para que me conozcan más y no dejar el canal vacío. Bien, sin más Naruto, empecemos. Como algunos ya sabrán, mi verdadero nombre es Edgardo. Lo que no saben es que este es mi segundo nombre. Mi primer nombre no es que no me guste, sino que estoy acostumbrado a que me llamen por él personas que conozco desde hace bastante tiempo o familiares. De la secundaria para abajo me pueden llamar por mi primer nombre, pero de la prepa para arriba, por favor dime Edgardo. Tengo 19 años, a pesar de que tengo cara de morro culiado. Mido 1.75, sí mido más de lo que aparento, me han preguntado mucho mi altura cuando publico fotos de mí. Algunos piensan que estoy más chaparrito, pero no. Mido 1.75. De chiquito tenía alergia al polen de las flores, ahorita ya no tanto, ahorita huele una flor y a lo mucho estornudo, pero según mi mamá, de chiquito hasta me hinchaba, hasta me hinchaba y me ponía rojo. No me gusta comer mientras camino. ¿Cómo está eso? O sea, es muy común que en la calle veas personas que se están comiendo unas frituras o algo mientras camino. A mí personalmente eso no me gusta, yo prefiero sentarme, prefiero, si compro algo en la calle, prefiero sentarme a comérmelo, porque no me gusta ir caminando debido a que, aparte de que me puedo manchar las manos, por ir comiendo no me voy a fijar por dónde voy y puedo tener un accidente. Aparte de que mientras uno va caminando, siempre surgen una que otra cosa que por estar comiendo no puedes hacer. ¿Me caga la gente insistente? Cuando yo digo que no, es no. Por favor, no me insistan, no me insistan. En serio, me caga mucho la gente insistente que me repite las cosas una y otra vez. En serio, cuando yo quiero algo, lo quiero y cuando no, no. No soy muy gamer, sí me gustan los videojuegos, pero no me considero gamer debido a que nunca tuve acceso a muchas consolas de videojuegos y tampoco, bueno, actualmente no tengo ninguna. Eso pues evitó que explorara este campo y no lo conozca tanto como otros. Hablando de juegos, mi videojuego favorito es Zelda Majora's Mask. Soy bastante fanático de Zelda y Zelda Majora's Mask es un juegazo, en serio. Me encanta su tono oscuro, me encanta la idea de usar las máscaras, los ítems, la historia, todo. Aunque Uncarina of Time también es un juegazo y fue el primer Zelda que jugué, sin duda mi corazón, es para Majora's Mask. No me gusta ni Star Wars ni Marvel. Esto le puede joder a muchos, pero en serio, no me gusta Star Wars, nunca le he visto el chiste, desde pequeño he intentado verlo, pero no me gusta. Y Marvel, pues, no me considero fan del UCM, o sea, apenas me gusta Spider-Man, Avengers y una que otra película de, no sé, Capitán América. Pero así que digas que es súper fan que se consume todas las películas y todas las series, pues no. Simplemente consumo lo que me llame la atención. Hay cómics que me gustan, pero que no sean de superhéroes. Los que me gustan son Sadman, American Vampire, I Hate Fairyland, Scott Pilgrim, etc. Mi autor favorito es Neil Gaiman, no solo por Sadman, sino también por Coraline. Me gusta muchísimo la creatividad que tiene para crear un mundo de fantasía. No solo eso, también las subtramas, cómo desarrolla sus historias y el tono oscuro que le pone. Soy fan de Tim Burton, en serio, me gusta muchísimo también como el caso de Neil Gaiman. Me gusta la fantasía que crea y su atmósfera. No solo eso, también la creatividad que tiene para crear sus personajes con ese estilo tétrico, pero a la vez fino y elegante. Mi mangaka favorito es Yoshihiro Togashi, no solo por Hunter y Yuyo Hakusho, sino porque me ha influenciado mucho como autor. Porque mi narrativa está muy influenciada por la de él. Yo también es un inspirar del trabajo de otros y hacer lo mío. Buscar entre películas, libros, etc. para crear mis historias. Ok, aparte de que también soy bastante flojo y es muy común que cambie mis historias por mis pasatiempos. Me gusta el teatro. Bueno, esto es algo que nació relativamente hace un año. Porque como ustedes saben, yo quiero ser actor de doblaje, pero me han dicho que si quieres ser buen actor de doblaje, empieza estudiando actuación. Y como yo en serio quiero ser bueno, pues empecé por la base, la cual es el teatro. Pero yo lo tenía como un simple... ¿Cómo le diré? Un simple plus. Como para tenerlo de reserva, porque yo quería dedicarme únicamente al doblaje, pero conforme fui pisando el campo, caracterizándome, me encantó. Y ahora lo anda. Soy increíblemente malo en el fútbol. En serio, soy malísimo. O sea, si me vieran no sabrían si enojarse o reírse de mí. En serio, solo me gusta, no sé, tirar penales con mis amigos y eso, pero así que con un partido no manes. No manes. Si me tienes en tu equipo, te garantizo que vamos a perder por mi culpa. No soy muy fan del Shonen Actual. No tengo ningún favoritismo por el Shonen Antiguo, pero el Shonen Actual tiene... No me engancha. Batallo mucho para engancharme en el Shonen Actual. Kimetsu, Yojutsu son el ejemplo, también Boku no Hero. Aunque sí me gustan algunos, Spy Family, Chenzo, Mob Psycho 100, Doctor Stone, The Promised Neverland, Largo, etc. No suelo consumirlos mucho. Sí, no suelo consumirlos mucho porque no me enganchan. No me gustan muchas cosas populares. Esto es algo que yo ni siquiera entiendo, pero cuando una película o serie o anime se vuelve popular, no sé por qué no me parece la gran cosa. Yo he llegado a la conclusión de que el hype y las expectativas arruinan la realidad. Me gusta dibujar a pesar de que soy malísimo. En serio, mis dibujos dan cringe. Pero no, me gusta, me relaja. Sí, me relaja tener un lápiz en mi mano y hacer trazos y luego que esos trazos se conviertan en un cuerpo, en un ojo, en una boca. ¿Soy romántico? Sí, me gusta también el romance. ¿Ustedes creen que las historias que hago, o más bien que hacía en el otro canal, eran de Agrapa? Cuando soy de regalar, sí me esfuerzo porque el regalo se luzca, que vaya con las preferencias de la persona a la cual se lo quiero regalar. Soy perfeccionista, aunque con estos videos no se nota bastante en otras cosas como la escritura, los videos del canal secundario y otro tipo de cosas que hago, sí suelo repetirlas hasta que me salgan como yo las tengo en mente. A los 8 años casi me ahogo en un pozo porque estábamos en un viaje familiar y yo lavé manzanas en un pozo que medían 3 metros y resulta que me caí y bueno, tenía una chamarra de esas grandotas que me sirvió de salvavidas y un primo me sacó. A pesar de ser honesto, soy buen mentiroso. ¿Cómo está eso? Pues mira, de niño como me pasaban cosas malas con respecto a la escuela porque no era muy bueno, sacaba calificaciones muy malas, yo quería evitarme los regaños y me daba miedo que me fueran a regañar. Así que lo que yo hacía era intentarme, inventarme las cosas para darles vueltas, para que no me regañaran y a la hora de que vieran mis calificaciones se dieran otra conclusión. Pero soy honesto, soy como tipo MJ, obsesionado con decir la verdad sin importar que lastime a los demás. ¿Me enfermo muchísimo del estómago? Creo que es de lo que más me enfermo, no suelo enfermarme de gripe, tos o lo que sea. Yo suelo enfermarme muchísimo del estómago y lo peor es que cuando me enfermo del estómago se me antojan tacos, pizzas y ya saben. Me gusta la filosofía y psicología. En el 2020, por pasar por una época difícil, también con las historias que le quería agregar psicología, pues me interesó por buscar videos, agarrar libros y estudiarla, y la filosofía igual. Y eso causó que me gusten. A pesar de que no son carreras que quisiera estudiar, sí quisiera expanderme un poco más en este campo. Me encanta la fantasía. Desde niño he disfrutado películas de fantasía, ya sea oscura o de lo que sea, pero me encanta. Me encanta ver mundos fantásticos con poderes o criaturas mágicas o lo que sea, pero me encanta. No sé andar en bicicleta. Lo que pasa es que cuando tenía 7 años me caí y la dejé. En secundaria intenté tocar guitarra, pero no me gustó y ahora quiero tocar piano. Soy Virgo. El signo, el signo. Sí, el signo. Bueno, el otro también. Me encanta la música de violín. Me relaja, me tranquiliza y me hace sentir pipí. Me crece muy rápido el pelo. En serio, apenas me lo acabo de cortar y ya tengo un buen peluquillo. Soy fanático del terror y de los temas oscuros a pesar de que no me dan miedo. No tolero el humo de cigarro. En serio, con tan solo inhalarlo, uff, ya siento que mis pulmones se queman. Y si lo fumara sería peor. Tengo lengua geográfica. Nunca me ha dado caries. No soy mucho de llorar con películas, series, animes, etc. Pero hay una que otra que sí me gana. Como algunos ya sabrán, pero mi anime favorito es Hunter x Hunter. No solo por la calidad, sino porque también me ha acompañado en una época muy difícil. Mi manga favorito sería el mismo que el anime, pero para no sonar repetitivo sería Bill Bad. Soy hogareño y familiar. Me gusta estar en mi casa, me gusta estar en familia. Y creo que esa es una de las principales razones por las cuales me gusta mucho la Navidad. No soy paciente. Mi comida favorita es el arroz con pollo, específicamente el arroz blanco. El nombre de Pelux. Mi nombre de usuario es como una tipo de evolución, ya que me lo puso un tío. Por el perrito de la chilindrina Peluchín. Que al principio me llamaba Pelu, pero con el tiempo me fue haciendo como un tipo remix. Y fue creando el Pelux. Esta es mi cara. Este es mi cara. Este es mi cara. Oh, ya, oh, hoy la, oh que sea